Española Oye mi canto Tan tropical Yo te lo canto En mi lugar Oye mi canto Que es para ti Que hay en España Se canta así La la nole no la 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 nole no la 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 nole no le no la la Ven, veré La la nole no la Somara, que somara, que somara Negra santa, pero ven a bailar Oye mi canto, tan tropical Yo te lo canto, en mi lugar Oye mi canto, que es para ti Que hay en España, se canta así Ah, no, ne, no, la, la La, no, ne, no, la, la La, no, ne, no, ne, no, la, la Ay, no, ne, no, ne, no, la Somara, que somara, que somara Negra santa, pero ven a gozar Gracias por ver el video